El América de Cali necesitaba ganar y aseguró una victoria importante frente a la Guaira de Venezuela, actuando en condición de local en Santa Cruz de la Sierra. Como siempre la invitación es a tener OneFootball, aplicación que futboleros como usted o como yo no podemos dejar de tener en nuestros celulares, en nuestras tablets. Allí encontramos resultados de los partidos, pero además detalles de cada uno de estos encuentros. La posibilidad de tener noticias que no son humo, noticias confirmadas y noticias que llegan primero que en cualquier otro lugar. Y además también la bendición de ver partidos en vivo de manera legal. OneFootball, en la descripción de este video les dejamos el link para que ustedes lo descarguen. OneFootball, yo lo tengo, usted debe tenerlo. Condiciones adversas las que ha tenido que enfrentar también el América a lo largo del torneo. Bueno, han sido en general para los equipos colombianos. Hoy en el América lo más importante fue que sumó tres puntos y que esos tres puntos con la situación y lo que se dio en la jornada le permiten pensar en que todavía podría clasificar a la siguiente fase del torneo. Una buena actuación del América, sobre todo por lo que hizo Adrián Ramos. Un Adrián Ramos sólido, un Adrián Ramos que es desequilibrante, que marca la pauta, que de verdad hoy marcó diferencia. Hoy tuvo Adrián Ramos dos goles. En el primer tiempo marcó a los 22 minutos y en la parte complementaria concretó el 3-1 definitivo. También anotó para la América Santiago Moreno. No fue otra vez el partido de Duván Vergara. Nos seguimos preguntando en torno al gran nivel que alguna vez le vimos a Duván Vergara. Bueno, no hace mucho le vimos ese gran nivel que lo hizo reconocer como uno de los jugadores más importantes del fútbol colombiano. Pero más allá de actuaciones individuales, lo mejor para la América fue que el triunfo le sirve por lo menos para respirar, para tomar un oxígeno y para volver a pensar que es un equipo ganador, que es un equipo que tiene desequilibrio, que tiene jugadores muy importantes y que tiene hombres pensados para hacer de este América un equipo importante en esta competición y que además esta competición le va a servir para poderlos mostrar. En la tabla general de posiciones que es lo más importante para el cuadro americano, hay que decir que hoy el cuadro Escarlata queda con cuatro puntos, supera a la Guaira de Venezuela y que con siete puntos, el punto de mira, está en Cerro Porteño. A la América le faltó poder anotar un gol más, por lo menos. Tuvo cómo hacerlo, pero el tema de la definición le costó y le costó caro en el cierre del compromiso. Pero bueno, tiene todavía opciones matemáticas. Nadie lo pensaba, por lo menos no estaba tan cercana esa opción de cerrar esta fase de grupos como arrancó la mano para el América pensando en que se puede clasificar. Pues es un hecho real. El América tiene opción matemática frente al Cerro Porteño de Paraguay pensando en ir a la siguiente fase de la Copa Libertadores, no para conformarse con quedarse en la Copa Sudamericana. Así que es un respiro, una muestra de que el América sí puede, que tiene jugadores desequilibrantes y que una cosa es cuando tiene a Adrián Ramos con todo su nivel en plenitud de condiciones y otra cuando lamentablemente no está. Infortunadamente para la América no ha estado en casi toda la Copa Libertadores y por eso tal vez el déficit de puntos, el déficit de goles y el punto bajo para el cuadro americano en esta fase de grupos de la Copa Libertadores en el arranque. Esperemos que el milagro se le dé a la América. Por lo menos opción matemática tiene y habrá que ir a pelear por ella en la última jornada actuando frente al Cerro Porteño de Paraguay.